...de lo que puedo dar Cada uno tiene su mayor anhelo No le quites alza de libertad Porque ya he empezado a levantar el vuelo No me pidas más de lo que puedo dar Tengo mano la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso las dos se sientan en mi mesa No puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas, tengo corazón Si me pides que me more Mis fracasos, mis amores Dame tiempo para ver si puedo dar Y yo te seguiré Donde vayas tú Me quedaré a tu lado No me pidas más de lo que puedo dar Yo solo te beso, soy más que vida Que ha escogido mi cuerpo para descansar Seguiré tan unido alguno de esos días Yo prefiero jugar tal y como soy Con todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retentarte, para estar tranquilo No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar Pero este no es uno de aquellos días Yo me seguiré Donde vayas tú Y me pidas más de lo que puedo dar Yo no puedo ser perfecto Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos No me pidas más de lo que puedo dar Y si quieres que mejore mis errores Pasa ya No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar Yo solo te beso, soy más que vida No me pidas más de lo que puedo dar Gracias puerto rico Gracias puerto rico Gracias por dejarme aquí cantar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar